Hablo con un pata y yo me digo como que para escanear como que el oigo que está como que en el fondo Y ya te escaneas en la mierda y ya como que haces una señora como que te acer a tu cuenta de que era tu foro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me estás grabando? Tú que ya te has hecho el procedimiento, explica como ves, ¿sabes? Sí, me voy a explicar con mi casa Estaba grabando video de esta gente ¿Cómo estás, Mano? Tú estás por primera versión ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahorita? A poter nervioso, Mano Tus expectativas, Mano Puta cosa, a poter senta que me van a quitar el fondo Mano, yo sé que todo va a salir bien, con la fe de Dios Primero que hoy es mi cumpleaños, Mano ¿Va a ser cumpleaños? Es mi cumpleaños, Mano No se puede grabar, creo, ¿o qué? No se puede grabar, creo, ¿o qué? No se puede grabar, creo, ¿o qué? Ven ahí Toma ¿Quiero que te hagas la pizarra? No, yo, yo, yo ¡Chato, toma! Acá también Ya, entra, que acá fuera la puerta, es a hacer Para, para ¿Alguien? ¿Tú no quiero entrar acá? Oye, no, yo no quiero entrar a mí Sí, pero el zapato Porque no tienes teléfono ¿Quién lo borra? Esto es el mismo documento. Viene ahí. ¿Qué tal Javier? que estas Javier? esta Raza luego el deporte esta se fue la huelana de esta parece que era algo privado esta cerrado le queda de 1800, se ha ido a huelano le da su tiempo el gesto por cualquier otro esta es negro ahi esta ¿A él te va? ¿Qué te dieron, hermano? ¿Qué te dieron? Por el chico me dijo que acá como se cambiaba ¿Quién es? Ah, él te va a explicar ya Me llegaba el agua ¿Qué te dijo la chica, hermano? Entraste, hablaste con un señor Hablé con un pata Y yo me dijo que para escanear Oigo que está como que en el fondo Y ya te escanean la mierda Y ya como que haces con una señora Como que crea tu cuenta Ahí mismo Ahí mismo, y yo te creé la chica Y el tema del app De la aplicación, ¿qué hiciste ahí? Te creó la cuenta Y ya como que creaste un Correo para la aplicación Y ya dijo como que después de 24 horas Y ya como te van a llegar las monedas ¿Qué son? ¿Currito monedas? Y algo así dijo ¿O te explicó algo así sobre el tema? Sí, algo así me dijo Y este me dijo como que más información Como que puede ver en esta Ya como es un palo Y es como si fuera... ¿Qué? ¿Como una esfera así? Y una esfera Y ya que te habla con la esfera ¿Te habla la esfera o no? ¿Te habla la esfera o no? ¡Habla vos! ¡Habla en serio! Te dijo Este... Y como que acércate Y un poco más acércate Y un poco más ¿Cuántos sentimos lo estuviste de ahí? La bola estaba acá y estaba acá Y ya como que... ¿Sientes que te...? No, no, no... O sea... No... O sea como te acercas Pero matices Este como ya está Y ya como que pasas Y ya como te voy a mandar como la información Mira, esa es tu cuenta regresiva Que... Ahí te va a llegar la plata, mano No sé qué es O sea mañana a esta misma hora, mano Ya Podemos sacar la plata Yo sé... Hay una... Hay una... Hay una... Hay una... Hay una jugada para sacarle un... Lo viste en el acto Pero uno se puede ir con el fondo Algún fondo... Algún fondo se puede... Algún fondo chapa Y un iPhone no chapa Un iPhone no... Un iPhone no chapa Un iPhone no chapa Un iPhone son 48 horas Un iPhone no 48 horas Para que te llegue Tenga aquí Pero en Android Hay una jugada Por ejemplo, a mi también Yo se podía sacar ayer en dos fondos En un fondo me rebotó En el tío también está rebotado Esta es tu cuenta regresiva, mano No... Yo te voy a hacer una cosa como son, mano Porque no me digas que yo te... Porque a la firma hay gente que viene abajo Que te quiere ganar Mira... Te voy a explicar Este... Es tu billetera, mano Ajá Y ahorita tú tienes acá 10 monedas Ajá Que son... Equivales a... A... A 22 dólares, mano Dólares Esa es la vía de tu plata que tienes ahí No... Ya... Esa mañana te llega Y esa mañana lo retiras Y acá... Hay más plata ¿Y cómo lo retiras? Esa es la... En... A una cuenta de vina ¿A una cuenta de vina? Yo tengo cuenta de vina Yo después yo te lo puedo cambiar, mano Una cuenta de vina ¿Para que dé la cuenta de vina? Si no puede retirar otra cuenta, mano Está en 151 dólares La plata está ahí... No se le da de golpe Que se le da por... Cada 15 días Escúchalo, mano Escúchame, pey Mira, así es la figura O sea, así... Ahora tú vas a comenzar a ganar la gente Escúchame Mami, ahorita... Ahorita usted con ustedes Ahorita agarra Mano, hay un... Hay un... Ahí abajo Están dando 50... Yo les doy 50 mangos ¿Qué pasa? Pero... Por persona Yo les voy a agarrar 50 mangos Y... Y... Pero en realidad Hay más plata Y ya... Lo demás ahí... Lo repartimos, hermano ¿Va o no va? Va... Consiguen hacer punteros Mano, este... Ahorita no me hacen de rap Si no... Claro, pego abajo Acá con la movilidad Mano... Mano, te doy 50 mangos Un mes al toque nomás Vamos a ir a Pumba Y a... Le damos 5 cheques Pum, de ahí para nosotros Este es un bono Por registrarte Lo que pasa es que ahora Este... Acá en Sudamérica En Perú Más que nada No se usan mucho las criptomonedas Más que nada es... Plata, ¿no? Referencias No se usan un coche volar del pico Este... Aterio... No mucho Ya bueno Este es como un markete... Es una forma de ellos Marketear Que acá se comience a usar Las criptomonedas, ¿ya? Para poder hacer compras con criptomonedas Invertir en criptomonedas Y su forma de hacer conocidas las criptomonedas Es... Regalándote unas criptomonedas Y viéndote que si puedes O sea, si... Si hay plata Y... Y bueno... Tú todas te registras Te dan una cantidad de criptomonedas Ahí tú vas a ver... Acá vas a ver tu cartera Acá vas a ver tus criptomonedas Y cuánto vale un soles ¿Ya? Es un bono de... Es un ganar ganar ¿Por qué? Porque es un bono Un regalo No es que tú te vas a invertir en algo Y... O estás este... Escribiéndote algo Que vas a tener que gastar más adelante ¿Entiendes? Ya, pero me han dicho Que te jades de iris Ajá ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es este... Justamente ellos están regalando... Ese bono ¿Cómo se puede? Puedes sacar tu cita ¿Ya? Ahí mismo, ahí mismo Ya te he decido otra pregunta Lo único que te voy a decir es Pon tu... Pon tu código nada más Un código, ¿no? Ahí ya Ahí ya Muéstrame tu cita Acá está Ahí este... Tu código... Este... Listo Listo Y hay que... Nada más Nosotros te esperamos ahí ¿O sigue este compañero? Argentina Ajá ¿Se refiere? ¿Se refiere? Es rápido, de verdad No tomas ni dos minutos Ni dos minutos Me muere ¿Está ronda mío, boludo? Me mata Se refiere, ¿no? Te enfoca, te enfoca No sé Me mata Te enfoca Me mata Ahí está Hay gente que hablamos La Marguerra de la Marguerra ¿La Marguerra me conoce? ¿No hay otro lugar que...? Hay... Hay 13 lugares pre Hay Comas Hay Chorrillo Estoy chupando para que me agree Estoy chupando para que me agree Estoy chupando para que me agree Estas trajeras Hace dos meses Yo me fui a Petitarte Cuando estaba 223 ¿Cuándo te pagas? ¿223 monedas? No, 223 solo valían las 10 monedas, y yo estaba hablando en ese... Uhhh, estás hermoso. Sí, estás hermoso, y yo sabía desde el principio que sabía la visión ya. Claro, pero la gente sabía te hablar, que yo en criptomonedas trabajé hace 6 años. Yo he hecho trading con Bitcoin, con Futuro, pero no tengo el bastón. ¿Por qué tienes que hablar? Me corta mi Bitcoin, antes que Corona. Yo sabía ya que algún día cuando me contaba 14.000... ¿Por qué se devaluó como mierda? Sí, pues ahí perdí, perdí, me metí a fumar y a tomar, y me metí en el centro. Pensé que estaba loco, loco, pensé que estaba loco, loco, la criptomonedas era loco. ¿Ese QR que sajea? ¿Quién? ¿Ese QR que la...? No, el QR, sino que es un WordCoin en tu aplicación que no puedes cobrarle de ahí a tu yape, pues. Hay una aplicación que yo usaba, o sea, dicen que si yo uso mundial, todo el mundo lo tiene. No de acá, no. Tienes que subastar tus monedas. Es más, yo todavía, yo, Chivasan y ustedes saben que mi chamba era levantar cuentas kenianas. O de Portugal, así que yo tengo monautas para levantarlas a aquel ritmo. Porque hay cuentas kenianas que tienen... habían de 92 monedas. Un pollito que me he encontrado. Un salaraco, un bacalo, un todo el mundo me conoce. No, no debo hablar así. Y estas, che, y estas no son mis platas. Esas platas se reparten... ¡Muy bien, muy bien! ¡Tenemos! ¿Cómo te aguardo? ¿Cómo te aguardo? Ahí puedes buscarle en Instagram, como yo estoy como sin heridita o un negocio bacal. Y la ce, aquí está poniendo el número. Mañana donde es mi 1000$, con 4 punteros. ¿Tú te has hecho cuatro? ¿Tú te has hecho? ¡No! Oye, me llamas y me dices, no, sabes que, Chivasan bonito, maña. No, pero no hay que bonito, saben que ten su nota. Pero... bonito no más. Mañana luego con 4 y luego, con 4 punteros. Ya estamos allá en el restaurante Chever y allá me estas haciendo sirvo en el restaurante. Ya. también para pararme acá, envía la gente de la esquina es medio mafiosa, ya nos arreglamos todo, todo bien ¡Gracias por ver el video!